bueno bueno amigos de youtube bienvenidos nuevamente como siempre este es su canal cocina web estamos activos mi gente trayéndote todo lo que acontece ya saben mi gente que ni bien yo les hice el vídeo en donde card y v decía que ofrecía 10 mil dólares para para el apresamiento de la joven yokairi ociada por el ácido es también subí después de este del vídeo de card y v un vídeo en donde la joven pudo hablar es el que dice que lamenta que su niña no la va a reconocer pues ni bien yo termine de hacer esos dos vídeos salió la información de que la policía nacional apresa a tres hombres acusados de hacer los autores y lo que les rociaron el famoso ácido del diablo a la joven se dice que la expareja de ésta fue quien había planeado el ataque oigan esto es una información una detrás de otra y yo trato de como siempre darle la primicia y mantenerlos informados aquí se van a enterar primeramente de todo lo que pasa por eso tienes que suscribirte comentar darle like y compartir para que las demás personas también al igual que tú estén al tanto de todo lo que pasa y dice aquí una publicación del nuevo diario en santo domingo dice que la policía nacional informó que este miércoles o sea hoy el día de hoy fue el apresamiento de tres hombres acusados de haber rociado a una joven ácido del diablo como se le conoce causándole graves quemaduras de primer grado el pasado 25 de septiembre en el en sánchez luperón del distrito nacional un comunicado de la informada o sea de la policía de la uniformada perdón señala que los apresados son willy antonio javier montero de 36 de 33 años pedro alexander sosa méndez conocido como álex y joan jose félix ambos mayores de edad el reporte preliminar del caso indica que el martes 29 de septiembre los investigadores se trasladaron al sector maria auxiliadora donde resultó detenido para fines de investigación willy antonio javier montero de 36 de 33 años que resulta ser nada más y nada menos que la expareja sentimental de yokairi la víctima de este hecho mediante el proceso de la entrevista que se realizó se pudo establecer que willy antonio fue la persona que conjuntamente con un tal alex y otro desconocido planificaron echarle a la víctima la sustancia denominada como plomerito yo le hablé en un vídeo anterior también de que era el plomerito motivado a que supuestamente la joven le había sido infiel oigan esto corroborando con la información anterior que se decía que había sido por celos por celos entonces por lo que le pagó al tal alexander y al otro joven llamado joan oigan esto que toda esta pena y vergüenza y rabia la suma de 3500 pesos dominicanos para que le causaran el daño a la niña oigan no obstante a que fue un daño un daño sin motivo y aunque hubiese motivo no hay que llegar a este caso pero oigan la rastrería por 3500 pesos no es que se justifica si hubiese sido por más dinero pero esos son dos rastreros que se jodieron la vida y le dañaron la vida a esa joven por 3500 pesitos que trabajando se lo gana dice aquí que el informe agrega que pedro alexandre alex fue apresado mediante orden de arresto y allanamiento en horas de la madrugada de este miércoles 30 de septiembre o sea mientras yo estoy hablando con ustedes o sea este mismo hoy hoy par de horas antes de este vídeo fue que lo apresaron en el sector de los guandules al ser entrevistado al momento de su captura manifestó que quien echó la citada sustancia a la víctima fue su amigo joan félix oigan joan jose félix quien posteriormente fue detenido oigan esta vuelta que cadena la policía informó además además que durante el allanamiento realizado en el sector de los guandules se ocupó la motocicleta que se ve en el vídeo también el casco protector que también se ve o sea el que utilizaron para para tapar su identidad la ropa que tenían puesta y todo en el momento de la detención ya se apresaron los tres autores del ataque del ácido pero hay un interrogante miren en esta imagen que quiero mostrarle la imagen miren esa foto del presunto autor intelectual y material del hecho de la joven según yo leí en comentarios esta foto corresponde a un joven que ya está preso hace aproximadamente un mes que este joven se entregó por un delito de robo entonces la gente que lo conocen empezaron a comentar y a preguntarse que por qué publican esta foto en donde dan la noticia de lo que le pasó a la joven jocairi si al momento de lo que le pasó a la joven de lo del ácido este que ven en la foto estaba preso por otro delito eso tienen que investigarlo porque está raro o se equivocaron de imagen o hay algo oculto después de después de que car diví anunciara los 10 mil dólares de recompensa mi gente queremos que se justicia pero que sea el que no que se inventen una noticia ni nada ni un falso apresamiento porque supuestamente supuesta y alegadamente según los comentarios esa imagen que ustedes ven aquí que es la imagen que le voy a poner de portada a este vídeo no corresponde al verdadero autor del de este delito nada mi gente coméntame que tú opinas y y confirmame o desmiénteme esta esta información porque esto pone entre dicho pone en duda este apresamiento suscríbete comenta comparte dale like que yo voy a subir este vídeo rapidito porque esta noticia no dejan de salir el bonitillo que te informa ayo de o